Vamos a empezar con tres mujeres, bueno, monumentales con muchísima experiencia en el campo de la arqueología subacuática. En primer lugar, quería destacar que tenemos con nosotros a Margarita Díaz-Andreu, que es profesora de investigación del Instituto Catalán de Investigaciones Avanzadas y también profesora en la Universidad de Barcelona, que pertenece al grupo de arqueología y género en Europa de la Asociación Europea de Arqueólogas, que es una de las primeras arqueólogas que ha trabajado en España el tema de mujer, ha trabajado la historia de las mujeres en esta disciplina y sobre el género. En segundo lugar, tenemos a Jordina Sales Carbonell, que también es investigadora en arqueología y historia antigua en la Universidad de Barcelona, que ha conseguido diversos premios, como el premio de arqueología de Josep Barberá y Fabras, que ha trabajado en campañas, ella ha trabajado más en campañas de arqueología, en proyectos también para administraciones públicas y empresas, y también ha tenido una importante contribución, es que ha participado en artículos, bueno, con contribución en enciclopedias internacionales de antigüedad ardía y cristianismo, pero focalizado en la atención, o sea, en el papel que no ha tenido la mujer como protagonista de esta parte de la historia. Bueno, y por último, bueno, tenemos a Paloma Zarzuela Gutiérrez, que es una arqueóloga, aquí tenemos la parte también comercial, una arqueóloga comercial, investigadora postdoctoral, graduada de la Universidad Complutense de Madrid, perdón, que ha trabajado como arqueóloga en proyectos arqueológicos, Madrid, Andalucía, País Valenciano, Castillo-La Mancha, y que ha hecho una gran reflexión sobre la composición social de la profesión arqueológica, que es un tema muy interesante y también muy relacionado con la mujer, en Madrid, Andalucía y Scadi. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por tener, que tengamos la suerte de teneros con nosotros, y seguro que vuestra contribución va a ser muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la presentación, y empezamos. Voy a compartir pantalla. Creo que ahora se ve el PowerPoint. Bueno, arqueólogas, voy a intentar quitar, vale. Pioneras sumergidas, las mujeres en los inicios de la arqueología subacuática en España. Si indagar en la vida y obra de las pioneras de la arqueología convencional, la terrestre en España, resulta una tarea ardua y llena de obstáculos, hacerlo con las primeras mujeres que se sumergieron para excavar pecios puede parecer a primera vista casi imposible. Las voces de las arqueólogas terrestres son ciertamente afónicas, pero aún las podemos percibir, ni que sea tenuemente, desde la lejanía del tiempo. Sin embargo, las voces de las pioneras de la arqueología subacuática permanecen aún más ahogadas, si cabe. Pero estas mujeres existieron, así que nos toca hacer un ejercicio extra y profundizar más. Y por ello estamos haciendo este trabajo y gracias a vuestra invitación, hemos hecho un esfuerzo especial por recuperar a estas mujeres. Aprovecho para explicaros que este viernes y sábado vamos a organizar, o estamos organizando, también un congreso de dos días, Voces en Crescendo, el 12 y el 13 de marzo, desde el proyecto Arqueólogas. Y por supuesto, la entrada es abierta, así que si os queréis apuntar, ir a nuestra página web y allí encontraréis el enlace. Bueno, esto lo estamos haciendo desde el proyecto Arqueólogas, recuperando la memoria, recorridos femeninos en la historia de la arqueología española, que tiene como objetivo principal analizar de una manera crítica el papel de la mujer en la arqueología española, desde la profesionalización de la disciplina en el siglo XIX hasta nuestros días. Y estamos haciendo un esfuerzo especial por recuperar a las pioneras. Os tengo que avisar que todavía no hemos incluido a todas estas pioneras nuevas que hemos encontrado en este trabajo. Bueno, aunque ciertamente el proyecto está más avanzado o va avanzando, estamos encontrando todas estas nuevas pioneras. ¿Qué os podemos contar en el ámbito de la arqueología subacuática? Bueno, en el año 1981, cuando se estaba creando el Estado de las Autonomías, Sabier Nieto comentaba que solamente en ese momento había dos arqueólogos que profesionalmente y con dedicación exclusiva se estaban dedicando a la arqueología subacuática. Bueno, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero esto nos lleva a deciros que de las que vamos a hablar no sé hasta qué punto se podrían incluir como profesionales, pero es que tampoco se podría hacer con los hombres. Bueno, ¿cuál es el contexto entonces en el que surgen estas primeras pioneras? Empecemos con la historia, habría que retrotraerse hasta el siglo XIX con la creación del primer modelo eficiente de la escafandra autónoma en 1865, pero en realidad en España la primera noticia que tenemos de algún tipo de arqueología subacuática que hayamos podido nosotras encontrar es de 1894 con la recuperación de ánforas en la cala cativa del porc de la selva de Girona. Bueno, está este tipo de excavación subacuática que se hizo con buzos griegos contratados por Romualdo Alfarrás, del que tenemos que encontrar más información. Era, bueno, fue una casi excepción porque realmente no tenemos mucha más información hasta después de la guerra civil. Bueno, ¿qué pasa durante la Segunda Guerra Mundial? Se inventa la escafandra autónoma de Custó-Gañón que permite, que facilita la inmersión y lo que hace es también llevar a expandir el número de gente que está sumergiéndose y pudiendo extraer objetos arqueológicos. Esta invención lo que hace es que el que en aquel momento es el arqueólogo provincial, supongo, de Provenza, Fernand Benoit, se pone en contacto con Jacques Cousteau y empiezan a colaborar y supongo, porque yo no he podido encontrar, o nosotras no hemos podido encontrar mucha información sobre esto, suponemos que de ahí surge, y bueno, y de las conexiones entre España, Italia y Francia con el curso de Ampurias y el Instituto de Estudio de Liguris, bueno, ahí surge en 1955 el primer Congreso Internacional de Arqueología Submarina, que se le dice entonces, en el que suponemos, pero tenemos que encontrar más información que está alentado por Fernand Benoit. En este mismo momento ya encontramos a alguna arqueóloga, en este caso es Honor Frost, no sabemos si acudió a este Congreso Internacional, pero sí que sabemos que se formó con Cousteau, es decir, que no tenemos noticias de españolas, pero sí que a nivel internacional parece que sí que hay, que ya empiezan a aparecer. En España sí hay grupos de aficionados, incluso tenemos el prólogo que escribe Pericot al libro de Antoni Rivera, Los hombres peces, en el año 54, escrito en catalán y también el prólogo, y bueno, sabemos que ya se están haciendo cosas. Este Antoni Rivera después deriva en otras cosas, pero no todo el grupo aquel derivaron en estas cosas. Bueno, la mujer entonces tenía limitaciones de tipo político, pero aún así la sección femenina también incluía este amor al deporte que pudo también alentar a que la mujer se integrara. Tres años después del Congreso de Francia tenemos Italia, y esto es muy importante porque hay muchos arqueólogos y arqueólogas que van a estudiar en Italia con Nino Lamboya. En este Congreso sabemos que estuvo entre el público María Mercé Costa y Paretas, que entonces era la directora del Museo de Girona, pero bueno, los que publican son sobre todo hombres, Eduardo Ripolle, José de Calazán y Miguel Oliva y Prat, las mujeres no publican. Pero sí que también sabemos que en la organización estaba Francisca Pallarés, que en ese momento está haciendo su tesis de licenciatura, con lo cual, bueno, pues en este momento no se implica totalmente. Bueno, pues lo dicho, el protagonismo es sobre todo de los hombres, pero tres años más tarde, en el 58, ya se celebra el tercer Congreso Internacional de Arqueología Submarina en Barcelona, en el que sabemos que hay también mujeres, por ejemplo María Petrus, esta es la que hace una pequeña reseña. Bueno, pues dentro de este panorama internacional en el que van surgiendo diversas mujeres de países como Gran Bretaña o Francia o México, es donde encontraremos ya las primeras mujeres dentro de la arqueología española. Y con esto paso ya la palabra a Jordina Carbonell. Gracias Marga. Bien, después de este marco que nos ha dibujado Marga, bueno, procedemos a esbozar de modo rápido y sobre todo brevísimo una semblanza de las principales pioneras de sopa acuática que hemos ordenado por año de nacimiento y por lo tanto pues empezaremos por Francisca Pallarés, aprovechando ya la diapositiva, la cual, bueno, nació en el 34, se licenció en el 58 y, bueno, destaca en el ámbito subacuático por haber establecido una estrechísima relación con el Instituto Internacional de Estudio de Liguri, con el que estuvo vinculadísima a lo largo de toda su carrera y donde, importante, pues desarrolló junto a su maestro Nino Lambolia un método estratigráfico propio. Recordemos que Martín Almagro había invitado a Lambolia a participar en el primer curso internacional de arqueología terrestre de Amcurias en el año 47 y al año siguiente Lambolia, pues, bueno, crea los míticos cursos internacionales de Bordiguera, los cuales a su vez asistieron buena parte de las nuevas generaciones de arqueólogos españoles de aquellos momentos. El caso es que a partir del año 50, tras la exploración del pecio de Albeña, Lambolia empezó a interesarse por la arqueología subacuática y funda el Museo Navale Romano, primero de su género en todo el Mediterráneo. Y, bueno, pues, claro, se considera que el italiano fue maestro de la arqueología subacuática española también, y de hecho, pues, una parte importante de las primeras arqueólogas subacuáticas españolas, como veremos, pues, se formaron con él. Pasa, por favor. Bien, volviendo a Pallarés, destacan sus numerosos trabajos en arqueología protestórica y romana, especialmente sobre materiales cerámicos y restaurantes, y, bueno, su investigación en arqueología subacuática, que es lo que ahora nos interesa y que se relaciona con su actividad en inicio terrestre. Porque en un inicio Pallarés no es que tuviera un especial interés por especializarse en arqueología subacuática, como ahora hacen las arqueólogas jóvenes, que dicen, no, yo me voy a especializar en subacuática. No, sencillamente, en aquella época, pues, bueno, al pasar por la escuela de la Amboglia, pues, se dio cuenta, igual que se había dado cuenta su maestro en su momento, que esta modalidad era un medio eficaz, la modalidad subacuática, para acceder a conjuntos cerrados de cerranuta. Pasa, por favor. En 1970, ya como representante del Instituto de Estudio de Liguri, excava el mítico Pecio del Sec en Mallorca. Había empezado, ella ya como asistente científico en el Centro Experimental de Arqueología Subacuática de Albeña, convirtiéndose en el 70 en su directora operativa y en el 77 en su directora científica. Pasa, empezó también a impartir clases en la Universidad de la Sapienza de Roma, más tarde también en los 90 en la Universidad de Tuxia, es decir, que tiene una trayectoria académica importante. Formó parte del grupo de expertos en arqueología marina del Consejo de Europa y, bueno, en reconocimiento a su trayectoria larga e intensa, pues, fue elegida académica de la Real Academia Catalana de Bellas Arts de Sant Jordi en el año 2013. Pero, bueno, lo más importante de todo es que Pallarés formó a otros arqueólogos subacuáticos, tanto en España como en Italia, o sea que podemos decir que ha creado escuela. Un año después que Pallarés, en el 35, nace Gabriela Martín Ávila en Valencia, también en la costa. Se licencia en el 59 en Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia, donde participan las actividades realizadas en el laboratorio de arqueología de esta universidad. Muy pronto se inicia en el trabajo de campo, concretamente en el Tosal de Manises, cuando todavía era alumna, también participan en las escalaciones de la Serreta, en Alcoy. Pero lo que nos interesa para el tema de hoy, obviamente, es que parte de su formación la realiza también en el extranjero, ya que en el 62-63 se especializa en arqueología romana, precisamente en el Instituto de Estudio de Liguri, donde, como veíamos antes con Pallarés, pues, estudia bajo la dirección de Lambolvía. Y, de hecho, Gabriela fue la primera en publicar en España en el año 62 un estudio en el que aplicaba la tipología cerámica de Lamboglia y fue la primera también en poner en práctica el sistema estratigráfico que habían desarrollado el italiano junto con Francesca Pallarés. Bien, a principios de los 60 dirige su primera excavación terrestre en la factoría romana de Punta de Granal en Xávea, hoy Xávea, donde surge su tesis doctoral dirigida por Tarradell, Leiden en el 65. Pensad que era la primera tesis que se realizaba en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia. Y, bueno, participa en otras muchas excavaciones terrestres, hasta que en el año 70 gana una posición como profesora adjunta en el Departamento de Historia de la Universidad Federal de Pernambuco, en Recife, Brasil, donde, bueno, continúa muchos años su importante trayectoria investigadora. Bien, otra, pasa por favor, interesantísima pionera es Ualfidia Pérez Martín, nacida en Palencia en el año 42. Bueno, aquí vemos un poco el aspecto, digamos, exuberante que tenía cuando se preparaba para bucear. Era buceadora de primera, tres estrellas, por la Sociedad de Exploraciones Submarinas de Tarragona y por la Confederación Mundial de las actividades sopacuáticas. Pero, en realidad, el aspecto de su día a día era el de una recatada bibliotecaria, como veremos un par de diapositivas más adelante, porque, bueno, Ualfidia, bueno, se había titulado como profesora de francés por el Ministerio de Educación Nacional de París y, en el 68, entró como bibliotecaria por oposición en el Museo de Tarragona, donde, en paralelo, ejerció también otros cargos y funciones hasta su jubilación en el año 2002. Por ejemplo, fue su director accidental del 78 al 79, perdón, y fue coordinadora, importante esto, de la sección de arqueología subacuática entre el 68 y el 80 y, precisamente, bueno, en el 2007 publicó un libro donde explica los pormenores de esta etapa y de dónde provienen, pues, estas imágenes de lo que os comentaba, ¿no?, de la aparentemente tímida y joven bibliotecaria, que, en realidad, pues, estaba desempeñando un valiosísimo papel del nace perfecto entre las autoridades arqueológicas de Tarragona y los buceadores deportivos que, en aquellos años, eran, como sabéis, los agentes imprescindibles para estudiar y para preservar el patrimonio arqueológico subacuático, ¿no?, bueno, aquí la vemos, ¿no?, rodeada de buceadores en el mar. Bien, de la hornada del año 44, pasa, por favor, tenemos a Ana Llober, química de formación, pero que, a sus treinta y poco, se inició en la arqueología subacuática, desaparecida el año pasado, por desgracia, y, bueno, lo más importante es que Jové diseñó y puso en marcha el laboratorio de restauración de materiales arqueológicos subacuáticos del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, pero, bueno, de ello hablará más extensamente luego Ruggeli, ¿eh?, así que nosotras, pues, aquí no insistiremos en su figura y solo la dejamos apuntada, pues, como una de las principales pioneras. Pasa, por favor. Bien, vamos tierra adentro, hacia Madrid, ¿eh?, en Madrid también, también hubo movida subacuática, donde una de las máximas representantes de la arqueología naval es, sin duda, Lola Higueras, nacida en el 45, americanista por la Universidad Complutense, que en el año 70 gana la plaza de jefe de investigación del Museo Naval, por lo que rápidamente se forma como voceadora profesional para, pues, así poder atender con conocimiento de causa las demandas y responsabilidades que la Armada tenía respecto al patrimonio sumergido y, digamos, que se ha centrado sobre ella, sobre todo en la náutica, en la era moderna de la cual tiene muchísimas publicaciones, ¿no? Bien, se jubiló en el 2005 siendo directora técnica del Museo Naval y, bueno, pertenece a varias sociedades e instituciones y en 2005 fue nombrada patrona del real patronato de este museo, del Museo Naval. Y, por último, pasa, nacida en el 51 en Cádiz, por tanto, ya en el 51 ya estamos un poco... ¡Uy! Ha salido 45 en la diapositiva, fallo mío, ¿eh? Es el 51, el año correcto. Tenemos, bueno, a Olga Varespin, quien no solo es una de las primeras arqueólogas subacuáticas de España, sino que además fue la primera voceadora profesional del país y, bueno, decir que fue aceptada en los cursos de buceo de la Armada porque nadie comprobó su nombre de pila y dieron por hecho que era un nombre y, por tanto, pues se coló en un medio donde en principio solo aceptaban hombres. Pero, bueno, el caso es que al cumplir con todos los requisitos y superar todas las pruebas físicas, finalmente obtuvo el título de buceadora profesional de segunda clase por el Centro de Buceo de la Armada Española en el 70 y, bueno, desarrolló prospecciones subacuáticas básicamente en la Bahía de Cádiz desde el año 73 que suponieron el comienzo de la aplicación de la metodología científica en el estudio y documentación de los fondos submarinos. Bien, paso la palabra a mi compañera Paloma Zarzuela. Sí, bueno, ahora después de este recorrido queremos hablar también un poco de algo de la actualidad. Cuando se dispone de un poco de tiempo para exponer décadas de historias, hacer unas estadísticas, siempre viene bien porque en un solo gráfico, en una sola diapositiva podemos ver y decir mucha información. Bueno, pues para conocer la contribución de los arqueólogos y de las arqueólogas subacuáticas en los últimos años, hemos analizado estas dos publicaciones que veis en la diapositiva, que son las actas del primer Congreso de Arqueología Náutica y Subacuática Española, celebradas en marzo del 2013, y el volumen publicado en 2009 de Arqueología Náutica Mediterránea, que está editado por Xavier Nieto y Miguel Ángel Cao, que está vinculado a este volumen al máster que se impartió en la Universidad de Barcelona en el curso 2007-2008 sobre arqueología náutica mediterránea. Bueno, pues comentar que, por ejemplo, en la Comisión Científica del Congreso de Cádiz, hubo diez personas en esa comisión y solamente dos fueron mujeres, pero esta menor presencia dentro de este campo de las arqueólogas la vamos a ver en diferentes niveles de participación que hemos analizado en estas publicaciones que he señalado. Hemos contabilizado el número total de autores y autoras en el volumen de Arqueología Náutica y Mediterránea que tenemos a la derecha y en las actas del Congreso de Arqueología Náutica y Subacuática Española. En ambos casos, el número de participantes mujeres y participantes hombres está en torno al 60-40%, lo que no es una enorme diferencia, pero sí que es una diferencia importante. Vemos que hay un 63% de hombres participantes y un 37% de mujeres que publican en el Congreso, mientras que hay un 61% de arqueólogos que publican en el volumen editado por el CASC y un 39% de arqueólogas. Bueno, hay quien puede decir que no es una diferencia abismal y que conseguir el 50-50 de hombres y mujeres puede ser artificioso, rebuscado, muy complicado. Pero, pasa por favor de diapositiva, también nos hemos puesto a examinar el género de los primeros firmantes, del primer firmante de los artículos publicados, puesto que el primer firmante es quien tiene una mayor contribución, tiene mayor valor el trabajo que han realizado. Entonces, vemos como en el Congreso de Arqueología Náutica y Subacuática Española, de un total de 100 artículos, el 63% está firmado en primer lugar por un arqueólogo, mientras que el 37% de los artículos está firmado en primer lugar por un arqueóloga. Y estos datos son más o menos en sintonía con lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Sin embargo, en el volumen de Arqueología Náutica Mediterránea, vemos que el número de autores o hombres en primer lugar se dispara y el 75% de los artículos están firmados en primer lugar por hombres. Pasa por favor de diapositiva. Bueno, también nos hemos puesto a mirar el número de artículos que están publicados según el género de todos sus firmantes, ¿vale? No solamente del primer contribuyente, del primer autor, sino de todos. Y de esta manera hemos dividido, hemos clasificado cinco categorías, que son artículos firmados por una autora, artículos firmados por varias arqueólogas, artículos firmados por un grupo mixto de arqueólogos y arqueólogas, artículos firmados por un solo arqueólogo y artículos firmados por varios arqueólogos, ¿vale? Y entonces, según esta clasificación, nos encontramos con estos gráficos que podemos ver en la diapositiva. En el Congreso de Cádiz se publicaron un 32% de artículos firmados por un único autor hombre y un 16% de artículos firmados por varios hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que casi la mitad de los artículos publicados en ese congreso están directamente relacionados con investigaciones hechas y dirigidas exclusivamente por hombres. Luego tenemos en el Congreso un 30% de artículos publicados, de trabajos publicados por un equipo mixto y el resto, el 16% y el 6% por un arqueóloga o arqueólogas. En el caso del volumen editado por el CAS, que en 2009, tenemos unos datos aún más reveladores. El 65% de los artículos fueron firmados por un único hombre, mientras que el 22% de los artículos fueron firmados por una única arqueóloga. Y la contribución de los grupos de investigación y varios firmantes, pues no es muy grande, está en torno al 4 o 5%, pero es muy relevante ver que en este volumen, el 65% de los artículos están firmados por hombres. Bueno, las conclusiones que podemos sacar de este primer análisis es que los arqueólogos todavía tienen una mayor presencia dentro de la investigación del campo de la arqueología subacuática y que presentan y publican un mayor número de trabajos. Pasa, por favor, de diapositiva. Sin embargo, las arqueólogas estamos trabajando y somos muchas. Hemos contabilizado por lo menos cerca del 40% en esta primera aproximación, cerca del 40% dentro de este ámbito. Y debemos poner en valor nuestro trabajo, nuestras investigaciones, porque las investigaciones las hacemos, las hacemos bien y son relevantes para la ciencia y la arqueología. Y además consideramos que la labor que realizan las arqueólogas en el campo de la arqueología subacuática es incontestable, principalmente la investigación que se desarrolla hoy en día en los museos, que son a su vez centros de investigación y también de conservación. Y bueno, hemos destacado algunas figuras como Loleguera, Francisca Payales, etcétera, pero hoy en día hay muchas arqueólogas como Asunción Fernández Izquierdo, Carmen García Rivera, por mencionar algunas, así como el resto de colegas que van a participar en este evento y que son un referente para seguir buscando la igualdad en el plano laboral. Marga, te doy la palabra de nuevo. Un momentito, que ahora no sé por qué no funciona. Vale. Bueno, como conclusiones, podríamos entonces decir, en cuanto a las pioneras que hemos podido recuperar, no están todas las que son, pero sí que son todas las que están. Seguro que hay más. Si conocéis a más, por favor, decírnoslo. Bueno, ser arqueóloga en la España predemocrática fue poco convencional, poco frecuente, y esto es aún más así en la arqueología subacuática. Las que empezaron, las que se dedicaron a ello, empezaron como arqueólogas terrestres, como ha destacado Jordina en su presentación, y muchas no dejaron nunca de serlo. Pero es que quizá, y esto lo hablaba Pilar, quizá lo que tenemos que ver es el concepto este en arqueología, el de la cadena operativa. Quizá no nos tenemos que fijar solamente en las que buceaban, que son las que nosotros hemos encontrado sobre todo aquí, sino que además todas las que trabajan en museo, en conservación, puede haber muchas más. Hay que buscar toda la cadena operativa dentro de la arqueología subacuática. En la España del desarrollismo de los años 60, ver a las primeras arqueólogas sumergirse en el mar supuso un shock para la suciedad del momento y un reto de modernidad al alcance de muy pocas, pero bueno, las hemos encontrado, existen, despertaron admiración, probablemente también alguno que otro velado rechazo por salir de su rol tradicional. Pero esto es difícil de encontrar, para esto haremos historia oral a ver lo que podemos recuperar. Las primitivas técnicas y equipamientos de inmersión requerían y aún hoy lo requieren una cierta preparación y fortaleza física y mental que no se suponía al denominado sexo débil. Sin embargo, ellas demostraron que sí que podían. Y con esto concluimos. Muchas gracias. Terminamos con esta diapositiva en la que comparamos estas dos imágenes a las que separan 50 años. Muchas gracias. 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 Gracias.